Como Cámara Costalicense de la Salud, hemos activado una fuerte coordinación con laboratorios clínicos de sector privado y también con proveedores de kits de prueba con el fin de garantizarle a nuestros pacientes un acceso rápido a prueba COVID-19 para todas aquellas situaciones donde se requiera determinar o confirmar la presencia del virus. Es un momento de fuertes contagios, así que estamos garantizándole al país una cantidad importante de pruebas, 180 mil pruebas mensuales que como sector privado podemos realizar, una cantidad que podemos subir de un 30% en situaciones de mayor emergencia pensando que esta ola de contagios nos lleve a cantidades superiores de casos. Como siempre, el sector privado se ha puesto a disposición del país, de las autoridades para colaborar en enfrentar el impacto de esa pandemia que ahora nos pone frente a una nueva situación y entre todos y con la colaboración de las empresas de sector esperamos poder enfrentar de la mejor manera. Gracias. Gracias.